¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro evento Aceleración Digital 2021 Tenemos el honor de contar con la presencia De Alejandro Guerra Director General de CAVAC México ¿Qué tal Alejandro? Hola Juan Carlos, un placer estar aquí con ustedes Alejandro, platícanos una breve historia De CAVAC, yo sé que ya se ha platicado mucho Pero todavía hay gente que no lo sabe Una breve historia de CAVAC ¿Cómo llegan a ser el rockstar de los negocios? Gracias Bueno, nacemos en el 2016 En la Ciudad de México Fimos fundados por tres venezolanos Dos hermanos y un socio Que uno de ellos, Carlos García Que es nuestro CEO actual Venía a tener una muy mala experiencia Vendiendo su coche en Colombia Donde le pagaron con un cheque sin fondos Y luego llegó a México Y compró un coche Y tuvo bastantes problemas Mecánicos que estaban escondidos En la transacción Y tenía la idea de que las cosas podían ser diferentes Se lanza CAVAC en el 2016 Con un foco digital desde entonces Con la meta de hacer una transacción 100% digital Desde que nace Arranca en la Ciudad de México En un momento en donde era muy difícil Levantar capital para startups mexicanas O latinoamericanas En realidad no era un mercado Que estuviera atractivo Desde los ojos de los inversionistas En ese entonces Hoy es algo diferente Y a base de mucho esfuerzo Y de iterar Fueron abriendo mercado Fueron entendiendo el producto Fueron conociendo más inversionistas Que estaban platicando de su historia Y bueno, las cosas empezaron a salir mejor Mucho mejor Bastante mejor Del 16 al 19 Se enfocan en la Ciudad de México En serio sacaron un MVP Un Minimum Viable Product En donde nos sintiéramos cómodos Con lo que le estábamos ofreciendo al consumidor Y a partir del 2020 Arrancamos Guadalajara Justo antes de la pandemia Luego viene Monterrey Finales del año pasado Hoy Puebla, Querétaro Tenemos 18 Hubs Somos una plataforma digital Enfocada en la comercialización de seminuevos Pero no nos gusta considerarnos Un comercializador de seminuevos per se Más bien Somos una plataforma digital Que va a proveer O que provee soluciones Para todo aquel que sea dueño de un vehículo Dentro de esto están garantías Seguros Financiamiento Intercambio de vehículos Cada que al consumidor se le antoje Mantenimientos Pago de temas De tenencias Refrendos Multas cívicas Etcétera Queremos crear un portal En donde el consumidor Interactúe con nosotros Resolviéndole Temas complejos del día a día Eso es muy interesante Porque O sea Fuera de De ser una Una clasificación Para darle más mercadotecnia Conlleva Mucho trabajo Es Es muchísimo trabajo O sea El simple hecho de El control De O sea Yo Yo He vivido la experiencia De 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 cabal Y Como ingeniero industrial Me pongo a pensar en todos los procesos que hay atrás O sea El control de documentos Todas Las personas que fueron interactuando con Con nosotros Para Para que se efectuara el El negocio Desde la aplicación Toda la experiencia Este Fue Fue bastante satisfactoria En muy poco tiempo Estamos hablando del 16 O sea ¿Qué hicieron para llegar a eso? O sea ¿Qué ¿Qué Trabajaron? ¿Qué hicieron? O sea Me Me Dices que Parten de una mala experiencia de Carlos Claro Y dice Voy a hacer algo al respecto Distinto Y se ponen a trabajar Sí Pero le metieron esteroides a todo este asunto Entonces Es Es muy Importante De O para todo El El Sector empresarial ¿Qué es lo que hicieron? O sea ¿Cómo ¿Cómo hicieron? O sea A lo largo de todo esto Me imagino que han tenido Situaciones difíciles O complicadas Muchas Claro Como cualquier negocio ¿Qué ha sido lo principal Que han Que han Conventado? Primero de lo macro Desde que nace el negocio Entendíamos muy bien A pesar de que yo no estaba en el negocio El tamaño de la oportunidad Son Son 7 millones de transacciones En seminuevos Anuales En México Ok El 85% De esas transacciones Son entre particulares Ok Entonces Desde ahí empieza El tamaño del problema Y los 40% De esas transacciones Tenían algún tipo De mala experiencia Fraude Decepción Lo que fuera Papelería incorrecta Etcétera Entonces Desde que nace La idea era resolver Todo el problema En un solo negocio O sea No pensamos en hacer Un marketplace Donde los consumidores Subieran Y Uno comprara Y el otro vendiera Y de esos ya había Nosotros entendimos Que teníamos que ser Duaños de la experiencia Completa Entonces Nos volvimos Un negocio De recondicionamiento Muy grande Un negocio De autopartes Muy grande Un negocio De financiamiento Porque aparte Solo el 5% De los autos Seminuevos Se financian En México Ok Contra más del 55% En otras economías Entonces la oportunidad Era gigantesca Luego Queríamos Asegurar Que Durante Todo el proceso El vehículo Estuviera en nuestras manos O sea No queríamos Depender De tercerizados En esto Eso fue Mi primer sorpresa Cuando vi la experiencia Y dije Bueno Yo pensaba Que el carro Era del dueño Original O sea Los carros Son suyos El 99% Hoy Casi el 100% De los autos Que tenemos En display Son de cabaca Ok Tenemos Teníamos Un esquema De consignación Que tiende Que tiende A desaparecer Y por qué Y por qué Desaparece Por el proceso Claro Porque dependemos Del consumidor Y entonces Vendo un auto Y se lo quiere Llevar el consumidor Pues ni siquiera Lo he comprado Entonces en lo que Yo lograba Resolver eso Le daba una mala Experiencia A quien me estaba Vendiendo mi vehículo Y yo no quería Dar una mala experiencia Entonces ya nos dimos Cuenta que no Controlamos la experiencia Si todos los autos No son nuestros Ahora ¿Cómo lo adecúo Si no es mío? O sea ¿Cómo le meto? Pasaban muchos temas Que nos dimos cuenta Que no eran óptimos Entonces Desde que nace La ambición Era muy grande Y no solo en México Porque este problema Existía en México En el 2016 Pero en el resto del mundo El problema es muy similar Entonces el negocio Nace con una ambición global Desde muy temprano Nos dimos cuenta Que éramos un negocio De tecnología y datos Entonces Rápidamente Empezamos a utilizar Machine Learning En nuestros procesos Para tomar mejores decisiones Específicamente Fuimos diseñando Un algoritmo De precios Ok Ese algoritmo Está recaudando Información real time De lo que hay disponible En el mercado Y me ayuda a entender Cuánto vale Ese vehículo En ese color En ese momento En esa ciudad Ok Y además sé Cuánto lo voy a invertir Después de comprarlo Y además sé Con qué probabilidad Lo voy a vender Y en qué velocidad O sea Toda esa información Con el tiempo Me va ayudando A minimizar errores En la compra Porque es obvio Que para mí No es lo mismo Comprar un vehículo Que va a rotar En 100 días Que un vehículo Que en el momento Que lo subo A la plataforma Está vendido Y eso lo captas Nos ofrecen Nos ofrecen Principalmente por temas De papelería En donde nos aseguramos Que todo lo que Estamos comprando Está 100% legal Pero el inspector Tiene una aplicación Un aplicativo Que le está diciendo Qué es lo que tiene Que revisar En ese vehículo Porque con datos Ha detectado ciertos carros Que son más rentables O son más comerciales Y se le tiene Que meter menos Claro O más O más O más Hay algunos autos Que desde mi proceso De inspección Yo ya sé Que tienen un handicap Ok Yo ya sé Que las probabilidades De que yo compre Ese vehículo Sin descuento Son muy bajas Porque la historia Ya me enseñó Entonces con ese proceso Fuimos dándonos cuenta Que esa asimetría De información Que existía En una transacción Entre particulares No era tan Digamos No era imposible De craquear Porque con datos Y tecnología Esa asimetría La vas eliminando Vas entendiendo En serio Cuál es el valor De ese bien En ese momento Y eso trae Una ventaja competitiva Muy grande No Totalmente Adicionalmente Estamos en una situación Particular Global En este momento En temas de seminuevos Adicionalmente Lo que ha vivido México En los últimos años Y su rezago En algunas tecnologías Particulares Una oportunidad muy grande Para cada También hay que considerar Que hay un talento Espectacular En México Y en el mundo Que quiere venir A trabajar a México Y por último Hay un bono demográfico Bien interesante En donde la digitalización Está creciendo A pasos exponenciales Gracias a la pandemia Gracias a la pandemia Se aceleró Sí Pero ya venía En la TAM Creciendo a un ritmo Superior A otras economías En particular Porque somos Un chorro de chavos Somos Me incluí ¿No viste? A mis 39 años Me metí ahí No era necesario No era necesario Que hicieras evidente Tu cuento Pero va Entonces todo eso Nos ayudó A atraer El apetito De los inversionistas Y por último Y clave Y ahorita lo mencionaste La pandemia Nos pegó a nosotros Igual que a todos los negocios El mercado De seminuevos Se fue al suelo Igual que todo En el momento inicial Pero ahorita Se están valorando En el momento inicial Nosotros lejos De hacernos chiquitos Y asustarnos Apostamos muy fuerte Sí Salimos a encontrar Maneras De que el consumidor Pueda transactar Desde su casa Buscamos hacer Inspecciones a domicilio Buscamos hacer Entregas a domicilio Invertimos muchísimo En nuestra plataforma Digital Para que la experiencia Fuera Lo más espectacular Posible Entonces Con el volumen Incremental En la digitalización Causada por la pandemia Y con nuestro esfuerzo Para dar el mejor producto Para ese volumen Logramos resultados Muy positivos Durante la pandemia Y eso a los inversionistas Les llamó mucho la atención Porque no fue algo Que sucedió a nivel global Eso es lo que mandó El foco de Kavak A donde hoy está Ok Que después de ahí Los inversionistas Dicen Wow Esto está En un mercado Súper complejo Entregando resultados Interesantes Hasta donde Pueden llegar Sí Sí porque se da La Digo Y dentro de Dentro de este evento Hay una plática Al respecto Estamos con El problema Del desabasto De semiconductores Y de Microprocesadores Donde ahorita Si quieres comprar Un auto nuevo Te tienes que esperar Porque no hay Y por lo mismo Subieron de precio Sí Sí Pero los usados No carecen de semiconductores O sea Ahí los tienen Entonces Llega una crisis Y los pesca Preparados Más preparados Que otros Es correcto Ahora Tocaste Un punto Que a mí Me llama mucho La atención Le metieron Cerebro Al algoritmo Le metieron Toda la experiencia De una mala experiencia Pero le metieron Mucho Enfoque Al customer experience Ustedes La digitalización Esa transformación Digital La están Humanizando Y la están Canalizando Al customer experience Sí ¿Qué hicieron A ese respecto? ¿Cómo? Te platico Lo primero Que nos sucedió Cuando arranca En el 2016 Que queríamos ser 100% digitales Fue que nos dimos Cuenta Que teníamos Que educar A los consumidores Que teníamos Que ganarnos La confianza Que teníamos Que ganarnos Pues algo Que era difícil Para un mexicano Considerando Las malas experiencias En la comercialización De seminuevos Que venían Antes de nosotros Entonces empezamos A invertir En una experiencia Earth En una experiencia Retail ¿Va? Más sin embargo Y todavía seguimos Trabajando en eso Por cierto Si se dan una vuelta Ahora Algunos de nuestros centros Se van a dar cuenta Estamos tratando De replicar La experiencia 100% digital En una experiencia Retail ¿A qué me refiero? Nuestra mejor experiencia Es 100% digital El mundo Donde Donde Cadácte triunfa Es desde tu casa Transactando Estamos buscando Que no tengas que salir Para nada Más que por ir Por el vehículo Inclusive te lo llevo Si es necesario ¿No? Retail 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 Está diseñado Para ayudar A explicar El modelo De Kavak Para la mayoría De los mexicanos Que no se sienten Todavía cómodos Transactando 100% digital Entonces si van hoy A una de nuestras experiencias Se dan cuenta Que es estilo Disney Como lo hace Disney Es Entras a un pasillo Donde todos los usuarios Viven exactamente La misma experiencia Donde entras a un booth En donde te enseño Que es Kavak En donde Puedes perfilarte Para sacar un crédito De manera instantánea En 3 minutos Puedes perfilarte Para sacar un crédito El video de Checo Pérez El video de Checo Pérez Estamos ahora Con un video Del proceso de inspección Estamos constantemente Iterando Para lograr Que nuestro Customer Journey En retail Y o 100% digital Sean sobresalientes Y lo más interesante Y creo que es bien importante Que el consumidor Se pueda ir De uno a otro Durante su transacción Sin que sea esto Algo Complejo Nací digital Quiero ir a ver algo Me regreso digital Quiero volver a ir a ver Eso es algo raro Es algo distinto Sí Es totalmente Ahora Es un reto Importante Porque Bueno Hay un Hay un sesgo De edad Personalmente Yo todavía No supero El Comprarme ropa De forma digital Aunque lo puede regresar Y todo El poder Comprar un auto De forma digital Sin verlo antes Es un reto Bastante importante Para Lo que tenemos O sea Venimos de una cultura Donde era Voy a la agencia Y me atiende Veo el carro Me subo Lo pruebo Lo manejo Y después Voy al proceso De compra Sí Y aquí estamos Cambiando total Y tienes razón Vas Vas al centro Y te regresan Al digital Y vas al centro Y te regresas Otra vez al digital Terminas viendo Todo digital Pues queremos Generar confianza Es correcto Porque No somos perfectos Estamos invirtiendo Mucho en nuestra Experiencia del consumidor Hemos crecido Muy rápido Y de repente Se nos salen Procesos de control Con sinceridad Y sabemos Que tenemos que Seguir trabajando En eso Más sin embargo Eliminamos El fraude En transacciones Al 100% Vamos a responder Siempre que algo Sale mal Ojalá no salga Nada mal Pero si llegara a suceder Por eso están Nuestras garantías ¿No? Estamos queriendo Entregarle al consumidor Un trabajo Súper honesto Luego la gente Se lleva la impresión Y en redes sociales De repente nos tocan Pues algún consumidor Que tuvo una mala experiencia Y que Expresa Que siente Que estamos tratando De De meterle gol Con algún proceso interno Y Y esos son los Digamos los casos Que más nos preocupan Porque para nada Es así Es que estás Estás compitiendo Con un estereotipo Es correcto Si tú ves Un estereotipo De alguien Que me quiere Trancear Siempre te vas Al lote De autos Gringo Con el honrado Joe Que te quiere vender Una chatarra Más cara Así es O sea Ese es el estereotipo Que traemos Entonces 17 segundos Después de que empezó Una experiencia equivocada Asumen Que nosotros Somos iguales Sí Y no somos iguales Y queremos Definitivamente No ser iguales Estamos invirtiendo Muchísimo En que el consumidor mexicano Se lleve una experiencia positiva Mexicano Internacional Porque ya Acaba que es una empresa global Mis roles en México Pero Pero esto mismo Está pasando a nivel global Y por eso Estas asociaciones Con Con Líderes Con ejemplos a seguir Como es Checo Pérez Como es Memo Ochoa Gente que ha tenido Una experiencia Espectacular A nivel internacional Lo sumamos al barco Precisamente por eso Porque Porque queremos ser Una empresa Claro Queremos ser una empresa De la cual los mexicanos Se sientan orgullosos No La verdad es que Digo Felicidades Porque Ahí Ahí van El tiempo es poco Y Como Como habíamos platicado Ya había otros jugadores Claro Ya había otros jugadores En otros niveles Entonces Ustedes llegaron Y Y sobrepasaron ¿Qué implica Convertirse En un unicornio? O sea No es Cualquier cosa O sea Por un lado es Este Todo el mundo quiere ser Pero ya una vez que estás Conlleva una serie De responsabilidades Y retos Bastante grandes O sea Casi casi Es como una etiqueta O te ponen Una serie de cámaras Y es Este Muy complicado Que llegues a fracasar Digo Si llegas a fracasar Se te va a condenar 100% Entonces ¿Qué es Llegar a ese nivel? Lo primero Claramente Es algo que nos enorgullece Desde el título Es el primer unicornio mexicano Padrísimo Pero Pero en serio Festejas ese día Y luego Hay que ponerse a chambear Hay que ponerse a chambear Porque Es obvio Que cuando llegas A una evaluación De este tamaño Los inversionistas Esperan más Los inversionistas Entraron a esa evaluación Y los inversionistas Quieren un rendimiento Entonces Los inversionistas Invirtieron Porque piensan Que vale bastante más Claro Entonces En el momento Porque le vieron potencial Claro Y entonces En el momento Que eso sucede Pues no es como Que llegas al hito Y dices Oh ya fregué Porque soy unicornio Bueno Que veo Hay que trabajar más duro Cada vez Te cambian El mindset Pues siempre Estás más retado Nosotros pasamos De un unicornio A cuatro veces Eso A 8.7 veces Hoy En un año De 400 empleados Hace 15 meses Acerca de 5.000 Entonces Esa velocidad De cambio Esa aceleración Trae muchísimas Responsabilidades Responsabilidad Hacia nuestros Empleados Nuestros colaboradores Que son muchísimos Responsabilidad Hacia nuestros consumidores Responsabilidad Hacia nuestro país Y su economía Y luego Más escrutinio De Digamos El ecosistema Actual Más foco En lo que estamos Haciendo Más expectativa De que lo que estamos Haciendo Sea perfecto Siempre En fin Y es algo Que tomamos Con mucha responsabilidad Y mucho compromiso Los que estamos En esto Sabemos Que estamos En el barco Para remar Viene mucho trabajo Ahora Nacieron digitales Ahorita La mayoría De las empresas No nacieron digitales Y están experimentando Una transformación Tú ya naciste digital O sea Kavak ya era digital ¿Qué sigue? Está Está súper interesante Esa pregunta Juan Carlos Y luego Hoy lo platicaba En la mañana De hecho Piensan empresas Como Amazon Que están abriendo Tiendas ¿No? Empresas Que venden ropa Por internet Y que hoy abren Tiendas retail Pareciera que van En reversa ¿No? Todavía el mundo No entiende Dónde está el sweet spot Del canal Y cómo se debe De ver El canal Retail Y cómo se debe De ver El canal digital Va a depender Mucho de la industria Del mercado De la digitalización De ese mercado De la penetración De mobile En ese mercado Y no está claro Que vamos a evolucionar Para estar 100% De un lado Y cero en el otro O va a haber siempre Un híbrido Hoy ves Muchas empresas Generando experiencias Retail En donde no puedes Comprar nada Son solamente Un Digamos que Como si fuera Un portal Donde puedes ver Cómo es La experiencia Si lo quieres Tocar ¿Va? Entonces Ahí conoces La experiencia Ahí la sientes Ahí la vives Y luego te regresas A tu casa Bien confiado Porque ya Más o menos Viste cómo es la ropa Por decir En tu caso específico Sí Entonces ya te quitó El tabú de Oye es que va a llegar Chiquito el pantalón O la tela De la camisa Va a ser de mala calidad Ya vas Físicamente Y lo tocas Y dices Oye no Se ve de muy buena calidad Esto Bueno ahora sí Desde mi colchón A gusto Hago el pedido Entonces esta evolución La estamos viviendo nosotros Hoy sabemos que va a haber 35 hubs Que son estas experiencias Retail que tenemos A nivel nacional Antes de que termine el año Y es posible Que haya 100 A finales del año que entra Pero es posible Que nos quedemos En 35 ¿Va? Ok Porque Porque no sé Porque depende De cómo vaya evolucionando El mercado Porque depende De cómo nos vayan Conociendo más consumidores No puedes dejar De reaccionar Ante tu entorno O sea Siempre estamos iterando Siempre estamos iterando Por ejemplo Estamos por lanzar Un nuevo modelo de compra De Donde nosotros Le compramos el vehículo Al consumidor En donde el consumidor Puede llegar Y me deja el vehículo ahí Y se va a su casa Y yo le doy un Uber Para que se vaya a su casa Y en 24 horas Puede venir por su carro ¿Va? ¿Por qué? Porque no quiero Que el consumidor Me esté esperando En lo que yo lo reviso En lo que ¿Para qué? Que el consumidor Este bien a gusto En su casa Ahora ¿Ah? Tus dos centros Aquí están En un centro comercial ¿Sí? O sea Déjalo ahí Vente a ver Qué compras A ver Este Gástate el dinero Que te vamos a dar O O haz tus Mandados Y luego viene O sea Para un mantenimiento No es lo mismo Ir a la agencia Y estoy viendo A ver si Si me regreso en Uber O si alguien me lleva Entonces Bueno Ahí entretente un rato Mientras te atiendo O sea Encontramos un win-win Muy interesante Con la infraestructura Ya construida Porque estaba así Nadie usaba eso No Y la plaza está feliz De tenerlos Que traemos mucho tráfico Y traemos mucho tráfico Con un ticket alto Y es gente Que Tiene que estar En la plaza Durante un cierto Periodo de tiempo Y va a consumir En la plaza Y además Monetizamos Infraestructura Que estaba Desatendida Generalmente Entonces Ese modelo Va a seguir creciendo Sin embargo No es el único Tenemos Unos centros De recondicionamiento Muy grandes En las afueras De las ciudades Porque No había manera De captar El mercado De una región Trabajando Solo en plazas Comerciales En específico En temas De recondicionamiento Son Megatalleres Son talleres De 50 mil 100 mil 200 mil Metros cuadrados En donde se está Reacondicionando En donde se está Llevando todo el proceso De autopartes En donde se está Llevando todo el proceso De inspección De los vehículos En donde se está Llevando todo el proceso De detallado De los vehículos Es una operación De manufactura Es una operación Muy grande En muy poco tiempo Toda la parte De Este De datos Es Yo creo que es Un Una parte medular De la operación Según lo que nos comentas Este Me pongo a pensar En inventarios En procesos En piezas En En programaciones De mantenimiento Citas Son cinco negocios Adentro de uno Ahora Toda esta Todo este personal Que están manejando Internamente De tu operación También es digital Me imagino ¿A qué te refieres? El control De tanto personal En tan poco tiempo También tiene sistemas Internos Donde Operan Este Donde atiendes A tu A tu gente Este Porque platicabas De que Oye Tengo mucha gente Que me preocupa Muchos son jóvenes O sea La gran mayoría Son jóvenes La edad promedio Es menor a 30 años Entonces Ellos tienen Ciertas necesidades Particulares Este Tienes Estrategia digital Para Para atender Y para operar Trabajamos con muchas Plataformas digitales Distintas Algunas existentes En el mercado Te voy a hablar De Bambú Por ejemplo Te voy a hablar De Jira Que son empresas Existentes Que utilizamos En nuestro proceso Interno Pero también Hay muchas Que diseñamos Nosotros O sea Hay muchos Aplicativos Internos Diseñados Proprietary De Kavac Que luego Están conectados Al CRM Que es Salesforce O están conectados Al ERP Que es NetSuite O están conectados A una plataforma De capital humano Estamos Siempre Tratando De ir a la vanguardia En temas De tecnología Y datos Y tenemos Un equipo De tecnología Bastante sofisticado Hace poco Se unió El Que era Head de producto En Mercado Libre Que viene A ayudarnos En En México Y en Kavac A armar Un equipo De tech Grande Serio Super profesional Super internacional O sea Tenemos un tech hub En México Tenemos un tech hub En Argentina Estamos montando Un tech hub En Europa Vamos a tener El mejor talento Que hay disponible Para en serio Llegar a ser líderes En lo que estamos haciendo La ambición no es Ganar México O sea La ambición es Ganar globalmente Lo que estamos haciendo Ahorita ya están Más allá de México País Es Es Bastante Interesante Todo lo que Todo lo que nos Nos platicas O sea Es impresionante Todo lo que han Han hecho En tan poco Tiempo Pero Han estado Cuidando En buscar Muy 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 buen talento O sea Como dice Selectivo Desde mi punto de vista El retail Tiene muchísimas Posibilidades O sea Tiene unas posibilidades Infinitas Ya que los tienes Ahí Puedes hacer Maravillas Pero Hay que cuidar Mucho Esa 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 Imagen Y más en estos tiempos Ahorita Cualquiera Este Cualquier Fake news Puede Destruir Este Imperios O O carreras Sí Este ¿Qué sigue Para ¿Qué sigue Para Kavak? Ahorita Están Me resisto Pensar Que Con todo Lo que Me has Platicado Kavak Siga En el Mercado De ¿Cómo Comentaste Que era El O sea No es Venta De seminuevos Somos Una Plataforma Digital Ahí va Te platico Más o menos Que estamos Viendo Lo primero Que puedas Que puedas Comentar ¿Verdad? Sí Claro Tengan por Seguro Que no Es Ninguna Locura Primero Nuestro Brazo Financiero Es una Parte Medular De nuestro Negocio Entendamos Que más De la Mitad De las Ventas Que hacemos Hoy Van Financiadas Y la Oportunidad De crecer El parque Vehicular En México En México Y en el Mundo Emergente Vía Acceso A Financiamiento Es Gigante Hay unas Gráficas Que son Bien Interesantes Si tienes Tiempo Te invito A que Las Vean Si tú Ves El GDP De una Economía Desarrollada Y lo Empatas Con el Número De autos Cada Diez Habitantes Y luego Ves El GDP De una Economía Subdesarrollada Y lo Empatas Con esa Misma Estadística Te das Cuenta Que es Impresionante No sé Si es Causal O Correlacionado Seguramente Los dos Pero Siete De cada Diez Adultos Tienen Un auto En una Economía Desarrollada 1.5 De cada Diez Adultos Tienen Un auto En una Economía Subdesarrollada Si Y entonces El auto Te da Acceso A una Calidad De vida Muy Distinta A llevar A tus Hijos A la Escuela Acceder A un Trabajo Diferente A gastar 18 Minutos De tu Vida En lugar De dos Horas Y Media Para llegar A donde Tengas Que Llegar Le cambia La vida A las Personas Totalmente Y Nosotros Lo Entendemos Y Nosotros Queremos Ser Parte De la Solución Y No Es Un pitch De Marketing Hay Un Aspecto Social Importante En Lo Que Queremos Hacer Como Negocio En Donde Entendemos Que Si Logramos Darle Acceso A Más Personas A Un Vehículo Vamos A Ayudar A Que La Economía De Los Países Donde Participamos Mejore Ahora Ahora Con la Pandemia Han Cambiado Esos Patrones Un Poco No Sabemos Si Van A Ir Para Adelante O No Yo He Visto Una Tendencia A Que Tus Hijos Crecen Y Necesitas Más Carros En Tu Casa Porque Ya Tienen Sus Propias Necesidades Pero Ahora Con la Pandemia Y Todo El Home Office A Lo Mejor Ya No Los Necesito Pero Si Puedo Renovar Mi Parque Vehicular Claro Nosotros Nos consideramos Un reciclador De Vehículos Cada Debería Lograr Que Un Vehículo Esté En El Mercado Más Tiempo Porque Lo Reacondiciono Lo Dejo Como Nuevo Y Lo Vuelvo A Sacar Y Lo Reacondiciono Y Lo Dejo Como Nuevo Y Vuelvo A Sacar Y Está Siempre Garantizado Manejan Cierto Sector Hasta 10 Años Y Hasta 110 Mil Kilómetros Hoy Quien Sabe Mañana Cómo Se Ve Eso Porque Nosotros Queremos Abarcar Lo Más Que Podamos En El Mercado Entonces El Financiamiento Es Importante Nuestras Garantías Van A Ser Cada Vez Más Amplias Tenemos como Repito Cada Vez Más Estar Dándole Certeza Al Consumidor A veces Voy A vender Un Mismo Auto Cuatro veces Ya Has tenido Claro Tenemos Consumidores Que Nos Compran Nos Venden Sacan Otro Es Que Eso es lo Que Queremos Hacer Oye Cambió Autofamilia Y quieres Un vehículo Distinto Perfecto Oye Traes Problemas Económicos Si quieres Downgrade Vente Eventualmente Oye Quieres Un auto Para el fin De semana Necesitas Una Camineta Porque vas A ir A quien Sabe Dónde Encantado Como te Ayudo Esa es Una Parte Financiamiento Dos Mucho Enfoque En mejorar El Customer Experience Y Yo Sé Que lo Mencionaste Como algo Positivo Al principio Y Sin duda Es Nos Falta Muchísimo O sea La ambición Es algo Espectacular Es algo En donde El consumidor Durante toda Su transacción Tiene visibilidad En qué etapa El proceso Va Puede Cargar Documentos Desde su Casa Para acelerar Los procesos Tremendamente Antes de Llegar al Hub En serio Estamos apostándole Mucho A la comodidad Del consumidor Ya que Tengamos Su confianza Eso va a ser Muy sencillo Para adelante Y luego Tres Globalización La apuesta Que estamos Haciendo Y esta Última Evaluación Nos invita A llevar Esto A donde Tiene que ir O sea Que Cavac Ya es Una empresa Global Viene Una aceleración En ese sentido Bien interesante Vía Adquisición Vía Greenfield Desde cero En alguna Economía Muy probablemente En economías Emergentes Con problemas Complejos Que es donde Hemos brillado Hasta ahora Y es donde Creemos que Generamos Más valor Es lo que Te iba a preguntar ¿Cuáles son Tus amenazas? No Todas Todas A ver Primero El Status quo ¿No? La economía Existente En el mercado De seminuevos Y sus canales No Hemos logrado Coexistir En un En un mundo Propositivo Tienes cuatro años Digo Van en ese camino ¿No? Queremos ser parte De la solución Lo que pasa es que No todo el mundo Nos ve así Ese sin duda Es una amenaza Por supuesto Pero Igual hay que Batallar Para sumar Hay que aplicarse Claro Dos Va a seguir habiendo Competidores Por supuesto Tiene que haberlos Tres No sabemos A donde va El mercado De movilidad No sabemos Se está electrificando El parque vehicular Ya tenemos Teslas hoy En nuestro inventario Tenemos autos híbridos En nuestro inventario Tesla En teoría Vende Vende por internet O sea El Tesla Lo compras por internet Si Tenemos una asociación Con ellos De hecho En donde Nosotros le damos Un escape A los consumidores Que ya tienen un Tesla Y quieren uno nuevo El viejo Lo compra Cavac Ok Y tenemos muchos Consumidores felices De comprar un Tesla Con Cavac Y ahora Y luego La parte de mantenimiento Es Es muy diferente O sea No es lo mismo Atender De combustión De hecho Casi no se le hace nada Juan Carlos La verdad es que Es espectacular Es casi todo Por computadora O sea El mecánico No Cámbiale las pilas Las piezas de desgaste Como las llantas Se van a desgastar La pila Principal Se va a desgastar Todo lo demás Pues es que No tienes Transmisión No tienes Carburadores No tienes Es algo bien bonito Es algo bien bonito Cuando ves hacia donde va Es hasta emocionante Porque vamos a vivir En un mundo más limpio Todos Y eso es algo positivo Como lo Lo habíamos comentado O sea Todo el mundo Está buscando El éxito Y obviamente Ustedes que lo han tenido Son el foco El foco de atención Yo he visto Una tendencia En todos los unicornios Y ha habido Una digitalización Transformación digital Y aceleración Y estar en el plano digital Y el customer experience ¿Tú qué opinas A ese respecto? Primero la digitalización La oportunidad En nuestra región En ese sentido Es gigante Cuando nos comparas Con la digitalización De otros mercados Estamos muy atrás Entonces por eso Hay tanto foco Hoy De los inversionistas En invertir En la TAM Hay demasiado dinero En el mercado Eso lo entendemos todos Y dos Pareciera que la oportunidad En los 750 millones De habitantes Que tenemos En esta región Es muy grande Porque vamos Muy atrás En muchos sectores Y la velocidad Con la cual Se está digitalizando La comunidad Va más rápido Que otras economías Entonces inevitablemente Llegamos a un mundo Mucho más digital De en el que estamos hoy En los siguientes años Entonces ese volumen solo Es súper interesante Para todos los que estamos En el mercado de tecnología Dos Tenemos un bono demográfico Que ya mencioné Donde El porcentaje De población joven En nuestros países Es muy superior A otras economías Más desarrolladas Por definición Digamos que El segmento De la población Joven Va a ser Mucho más digital Sí Pero ahorita Muchas veces El poder adquisitivo Las grandes inversiones Todavía no están No llegan En el modo digital Yo veo Acá por la cámara Me topo Con muchas empresas Que tienen Esa necesidad Digital Tienen esa necesidad De acceder A cuestiones De big data De analytics Pero no saben Qué hacer con la información Claro Ya vienen Ya vienen carreras Ya vienen Este Ya vienen Gente Con ese mindset Pero Siento que la industria Todavía necesita Que alguien Lo lleve de la mano Para decir Con esta información Vas a hacer esto Porque ahorita Tenemos dificultades Para captarla Sí Hay muchas herramientas Pero Tiene que venir Alguien a decir Ok Captas aquí Y esto lo usas Y entonces ya empiezas A correlacionar La información Como nos Platicabas Este A qué nivel Han llegado En cuestión De los autos Ya llegaste A un punto Que ya captaste Y ya sabes Qué hacer con la información Ahorita siento Que en México Nos falta ese Dar ese brinco O sea Tener Esa captación De información Ir Ir a procesarla Para después Ir a la toma De decisiones Sí Como tú dices Viene la nueva generación Con ese mindset Pero Tú cómo ves La situación actual Falta cultura Esos capitales No están en ese mindset Cómo Cómo lo ves Buenísimo Mira Lo primero que nada Es que esto Históricamente Cuando lo comparas Con otras regiones Que ya lo lograron Es un movimiento Exponencial Eso es lo primero Las que suben Sí Eso es lo primero Una cosa llega A la otra Y lleva a la otra Y al ratito Estamos en un mundo Bien distinto Del que estamos hoy Se tienen que juntar Las empresas Que estamos metidas En esto Con su talento La IP Más tradicional Con su capital Su know-how Su experiencia Y la apertura De las instituciones Gubernamentales Para lograr Incentivar A la educación En ese sentido La triple lista Así es Porque Hoy veo Y Tengo el El honor De participar En muchos foros Con chavos En las universidades Y veo muchísimo Apetito Por colaborar En una empresa Como la nuestra Eso es algo nuevo A ver Yo vengo Del mundo tradicional Para mí fue Muy difícil Salir del mundo tradicional Y entrar al mundo Tecnológico Me arriesgué La realidad Cada vez Hay más Profesionistas Con resultados Positivos En donde están Dispuestos A arriesgarse Para entrar A este mundo De la tecnología Y cada vez Hay más Chavos Y más cultura Apuntando a Voy a trabajar En una startup En lugar de ir a trabajar En alguna De las grandes Tradicionales Que son excelentes Excelentes Empresas Y excelentes Educadores Y excelentes Formadores De empresarios Todo eso es cierto Pero Pero hay espacio Para todos Pues no Se están adaptando Algunos Otros no Y de eso Ni para qué hablar Porque Porque a ver Y eso no lo controlo yo ¿Va? El mundo va en una dirección Tú decides Si te subes En esa dirección O te aferras A lo que tú crees Que es el mundo A pesar de que Estás viendo Algo muy distinto A tu alrededor Eso ya es Culpa de cada quien ¿No? De cada empresa De cada gobierno De cada quien sea O sea Como que detener El progreso Es algo que Históricamente No ha demostrado Ser algo que funciona Y yo creo que ya Con lo que hemos vivido En los últimos años Yo creo que ya Deberíamos de tener Dentro de nuestra Estrategia de negocios Alguna actividad Que nos permita Estar Monitoreando El entorno Para reaccionar O sea Ya es evidente Que lo único Que tienes que hacer Es adaptarte O cambiar Entonces Pero hay muchas empresas Que todavía no tienen Esa situación Como tú dices Bueno Este Selección natural Digamos Pues cada quien Y también es cierto Que No se trata De repente De irte 100% Al otro Al otro camino Se trata De irte Abriendo A diferentes Posibilidades De ir tratando Procesos distintos De ir Llenándote De gente Con talentos Diferentes Todo eso Te va ayudando A ir Abriéndote Al mundo No es casualidad Y esto es bien interesante Que las grandes innovaciones Normalmente no vienen De empresas De ese sector Y eso está impresionante ¿No? O sea Piensa en un Tesla Por ejemplo ¿Cómo ¿Cómo puede ser posible Que la empresa más grande De autos eléctricos No fue alguna De las grandes Seis armadoras Que tenían Todo Que era lo más lógico Pues pensarías Lo que pasa es que Es bien difícil Innovar Tan Exponencialmente Cuando ya Estás en un mercado Rentable Con el producto En el que estás Porque es Complejísimo Matar la gallina A los huevos de oro Para que Él lo mueve Si está funcionando O sea Ahí Ahí se vuelve Y muchas veces Es muy sencillo Y lo ves En muchos Gurús De negocio Salta de la caja Y piensa Fuera de la caja Pero A veces no puede salir De la caja Es muy difícil Es muy difícil Porque Tendrías que vivir En un mundo paralelo En donde Un lado De tu cabeza Está operando Por eficiencia Y rentabilidad Otro lado De tu cabeza Está tratando De futuriar En algo Desde cero Estás hablando De los multiversos De Marvel Es que Es una locura Está muy difícil Sí O sea ¿Cómo vas a cambiar Algo que está funcionando? Ahora Pero hay una tendencia Y hay Millones de historias De cosas Que tú pensabas Que iban a ser Para siempre Y que ya no existen O sea Y te puedo hablar De Kodak No hombre Claro De HS De HS O sea Un montón De empresas Que dicen Toda la vida Va a estar Y no De repente Cambió todo Y ya no funciona Sí La industria De la música Este Y ahorita ves Spotify Este Ahorita tienes Que tener Agua, luz, internet Y Spotify Y Netflix Y la movilidad Que ahí viene O sea Vienen cosas Bien dramáticas En movilidad Que Es una industria Que desde el Model T No ha cambiado Mucho ¿Ya? Y cuando lo piensas así Te das cuenta Que Vamos bien atrás ¿No? Sí Sí O sea Todo lo que viene Para la parte de videos De Deepfake Es impresionante Cómo ves O sea Puedes hacer que tu presidente Diga Lo que nunca ha dicho En su vida Y Un montón de gente Lo va a creer Porque lo vio O sea Eso va a tener que tener Cierta regulación En el futuro Pero Pero pasa lo que mucho O sea La tecnología Sobrepasa Este Tu día a día Y muchas veces No estás preparado Para Para enfrentarlo Pero tienes que adaptarte Este Muy bien O sea Es Es impresionante Todo lo que han hecho En En Esto Yo Me imagino que lo oyen Este Frecuentemente Ya nos platicaste Más o menos Toda la historia A dónde van Este Cómo reaccionan A Ante el entorno Si me gustaría Saber tu opinión Porque Como tú mismo decías Como tú mismo Te catalogas Como joven No es cualquier cosa Que tú seas El El director De Cabac México Eres muy chavo Para ser El director De una empresa Este Que está catalogada Como unicornio De De una región ¿Qué es lo que tú Le aconsejas A todas Estas empresas A todas Las empresas De la cámara A todas las empresas Del sector Este A todos los chavos Que Que quieren salir adelante O sea ¿Cuál es Tu consejo Hacia las empresas Este Tú que has vivido Toda esta Experiencia exitosa Vale Primero que nada Soy de los viejitos En En Cabac Eso es lo primero Tú eres de los De los viejitos Pues digamos que Eso es algo particular De la empresa En la que estoy Y adicionalmente A mí me darían Una mecedora Y me darían Una llenera Y una Todo el mundo suma Pero sí el ritmo Al que estamos ahorita Trabajando Demanda Un cierto estilo De persona Claro Porque sí es un acelere Divertido Para los que nos gusta Este tipo de trabajo ¿No? Y Y Que somos muy apasionados Como Como soy yo A ver En mi caso Yo me considero Y con toda humildad Y sin Este Querer sonar así Como Como Trillado Una sola parte Del esquema Completo ¿No? O sea Cada empleado Dentro de la organización Tiene su rol Cada empleado Dentro de la organización Independientemente De cuál es su trabajo Del día a día Juega su parte Bien importante Entonces Hay perfiles para todo La parte importante Es entregarte ¿No? La parte importante Es estar apasionadísimo Por lo que estás haciendo Y vivirlo de carne propia Yo vengo de un mundo Que no era Tecnológico Yo vengo de operar Una empresa Tradicional De materiales de construcción Ok Y De hacer un turnaround De una empresa Que operaba De grupo CEMICS Empresa regiomontana Por cierto Con Con operaciones en México Centro Sudamérica Estados Unidos Y Y esa experiencia Que tuve yo Formando Uno de los negocios Del grupo Le sumaba A CAVAC En su profesionalización Llevo un año Apenas Todavía ni cumplo El año Con CAVAC Y Digo Fueron Creo que fueron Mis clientes Yo les vendía En algún tiempo Seguridad De datos No era una empresa Bueno Gigantesca No Es una empresa Es una empresa Que Que tiene una historia Bellísima De emprendimiento Que ha crecido De manera muy acelerada Que tiene unos procesos Súper finos Que tiene unos procesos Súper eficientes Que tiene muy buen talento En fin Entonces Mira Yo soy emprendedor Fui emprendedor De un negocio de ecoturismo Y siempre tuve esta chispa De volver a este mundo Que es mucho más dinámico Que es mucho más acelerado Que es mucho más enfocado En crear Más que optimizar ¿Sí? Y esto Me fue dando la oportunidad Y Digamos que me atrajo Hacia donde estoy Ahorita con CAVAC Pero A ver Cuando volteas para atrás Todo parece ser sentido Pero Pero el mundo Está lleno de decisiones Muy pequeñitas Que luego te llevan A un mundo Donde no pensaste Que ibas a estar Si me preguntabas A mí hace dos años Que yo iba a ser Director General Del primer unicornio mexicano Te diría que eso es imposible Con sinceridad te lo digo Y aquí estoy Y me la estoy rompiendo Porque tenemos mucho por hacer ¿Va? Pero Pero O sea No Te dijiste No es casualidad Yo te diría que Una parte Si es ¿Va? O sea Una parte Si es Un tema De circunstancias Estar al momento Adecuado Con la necesidad Adecuada Tener la experiencia Adecuada Para cubrir ese rol Y tomar la decisión Claro A ver Esa parte Es la más importante Y esa sí Esa sí es de uno O sea Tienes que estar dispuesto A aventarte Al lodo Porque así es la vida Si no estás dispuesto A aventarte al lodo Pues es difícil Que en serio Logres algo espectacular Me platico mucho A los chavos Que no hay lonche gratis ¿Va? O sea Para triunfar Tienes que pasarla mal Por definición Y aún así Meterle pasión Entrega Porque así Porque así Te distingues De los demás Te distingues De los demás Haciendo las cosas Con honestidad Con esfuerzo Con compromiso Con ética Con trabajo Con apertura A equivocarte Porque si Si no tomas riesgos Pues tampoco Creces ¿No? Esa sí es de cada quien Pero Pero todo lo demás Pues el mundo Ahí va conspirando Y vas tomando Las mejores decisiones Que puedes En el momento que puedes Y para adelante ¿No? Ahora ya que la tienes La responsabilidad es enorme Y el compromiso Es gigantesco Pero está padre Divertidísimo Divertidísimo Estresante también Pero no es aburrido Cero aburrido Cero aburrido No a ver No hay manera de aburrirte Esto va O sea es un cohete Que vamos armando Mientras despega la cosa ¿No? No por nada Una de las empresas Más grandes Que hay ahorita Es vulgo O sea Es una bebida Energizante ¿Qué le aconsejas A las empresas? ¿Qué le aconsejas A una empresa Tradicional Que tiene su tiempo Que va trabajando Que ahí va viendo Medio adaptando ¿Qué le aconsejas? A ver Lo primero sería Que yo no sabía El adecuado Para aconsejarle A las empresas Tradicionales Pero Desde tu punto de vista Exacto Pues apertura Al cambio Principalmente Esa es la Esa es la Talento joven En nuestro mercado Somos muy Tradicionales Todavía Somos muy Tradicionalistas En general Hay una Hay una lucha Hay una lucha Generacional Que yo he visto Aquí en En la región Y hay muchas Quejas Sobre Los empresarios Tradicionales Se quejan De los Millennials Este Los Millennials Se quejan De los Tradicionales Y hay historias De terror Como en todo Y como en todas Las generaciones Pero La verdad Es que todos Los jóvenes Nos llevan Una ventaja O sea A lo mejor Nosotros Hemos tenido Que ir aprendiendo Y adaptándonos En nuestra vida A un mundo Digital Este Yo cuando crecí Todavía había Teléfonos Que Que daban vuelta Pero Las nuevas Generaciones Ya crecieron Con ese Mindset Entonces Se adaptan Mucho más Rápido Y ahorita Estamos hablando De que el nombre El juego Es adaptarse Entonces Eso Yo creo Que Digo Es inevitable Los jóvenes Van a ser Los dueños De las empresas Que hay Actualmente O van a crear Sus propias Empresas Pero Pero debe Haber Esa Me gusta Eso O sea Hay que Aceptar El talento Joven Hay que Aceptarlo Aunque Y que se Conjuge Con la Experiencia Para que Hagan Cosas Interesantes Ese es El tema Todos Jugamos Nuestra Parte Ahorita Me decías Los jóvenes Llevan una Ventaja En algunas Cosas Los no tan Jóvenes Llevan alguna Ventaja En otras O sea La experiencia Vale o no Entonces Hay que Combinar Experiencia Con Ambición Experiencia Con Innovación Experiencia Con Apertura Al cambio Y lograr Que El Conjunto Va De los Diferentes Jugadores Dentro De Cada Empresa Optimice El Resultado De La Empresa Para Mañana Porque No se Trata Nada Más De Optimizar Lo Que Estás Haciendo Hoy Aquí Ya Estamos Hablando De Una Cabeza Con Un Nivel De Madurez Excepcional Pues O sea Para Nuestros Tiempos Excepcional O sea Ese Mindset Es El Que Tiene Que Cambiar Y Creo Que La Mayor de Los Empresarios Ya Lo Ven Esto No Hasta Hoy Se Está Moviendo A esta Velocidad Mañana Va a Ser Mucho Más Rápido O sea Si Estamos Asustados Con La Velocidad Que Traemos Hoy Imaginemos Lo que Viene Esto Esto No va A parar De De Apunta Apunta Para Ser Mucho Más Rápido Esa 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 La Parte Que Si Yo Lo Noté Yo venía De una Empresa Muy Innovadora Muy Novedosa Lo que Hay en Cabac Es Otro Mundo La Velocidad Con la Cual Se toman Las Decisiones Es Otra Cosa El La Apertura Al Riesgo Es Otra Cosa Para Poder Lograr Algo Así Necesitas Aventarte Sin Paracaídas Y Construirlo Mientras Vas Cayendo Así es Y eso Es bien Diferente No No Y Qué Bueno O sea Qué Bueno Muchas Veces Nos hemos querido Aventar Y El Entorno No te Ayuda Eso Qué Bueno Que Hay un Entorno Donde Dices Vamos Vamos A darle Y Que Hay Gente Loca Queriendo Lo Hacer Qué Bueno Que Siempre Hay Gente Loca Que Lo Quiere Hacer Alejandro Muchísimas Gracias Un Placer Para mí Encantado Excelente Entrevista La verdad Es que Muy Muy Interesante Yo Espero Que Que Sigamos Teniendo Contacto Que CABAC Siga Teniendo Contacto Con La Cámara Y Nosotros Dispuestos A Aportar Para Que El Mercado Cambie Ese Mindset Yo Creo Que En La Medida Que Todas Las Empresas Vayan Adoptando Las Buenas Prácticas De Los Que Tienen Éxito Vamos A Hacer Un Mejor Entorno Para Todos 100% De acuerdo Juan Carlos Encantado Estar Aquí Con Ustedes Y De Colaborar Todos Queremos Que Esto Sea Mejor Muchas Gracias T T T Gracias por ver el video.